Entonces, a mí lo que me cambió y me posicionó mi marca personal, a raíz de la cual hemos construido todas las empresas, fue una estrategia de Grow Marketing, una en concreto. Bienvenidos a una nueva sección en este canal. Aquí vas a encontrar estrategias, tácticas, trucos, atajos que te van a ayudar a poder conseguir más rápido y de forma más ágil esos resultados de marketing y ventas. Así que aprovecha todos estos segmentos de anteriores clases y webinars que hemos decidido compartir contigo. ¿Estás listo? Y básicamente, antes de seguir, porque yo voy a hablar mucho de estrategias y tácticas y siento que muchas veces tenemos problemas para como que entender qué es cada una. Una estrategia es cuando tenemos una ganancia más a medio o largo plazo y es un conjunto de muchas acciones que nosotros vamos a hacer. Quiero que imaginen una estrategia como un gran paraguas donde debajo hay unas listas de tareas, ¿ok? Mientras que una táctica es una acción en concreto que nosotros vamos a hacer para conseguir una o más estrategias, ¿vale? O sea que en el orden van los objetivos, van las estrategias, ¿vale? ¿Cómo se cumple un objetivo? Gracias a varias estrategias. ¿Cómo se cumple una estrategia? Gracias a varias tácticas. Entonces quise como que hacer ese paréntesis. Porque la estrategia que yo apliqué de Growth Marketing fue cuando yo empecé a hacerme preguntas, a cuestionarme. Y eso es lo primero que quiero que sepan. Los grandes marketers son personas que se cuestionan constantemente y hablan mucho con ellos mismos. Creo que a partir de ahora vais a hablar mucho con vosotros mismos. Yo me pregunté, ¿cómo yo me puedo diferenciar? Porque empezaron a decirme, ¿vas a abrir el blog de social media? Y yo, no, porque es mío. Es diferente. Yo no soy igual que todo el mundo, ¿no? Y luego yo empecé a pensar, ¿cómo yo puedo servir a otros gratis? Yo la verdad me crié en una familia con unos valores excepcionales. Mi padre era una persona súper famosa en mi país. Mi papá, Jackie Núñez del Risco, Wikipedia, por Dios, señores. O sea, era una eminencia en mi país. Y algo, a pesar de que yo no lo pude disfrutar porque se me fue cuando yo todavía era muy joven, algo que yo siempre vi a mi papá fue dar gratis todo el tiempo. O sea, la gente le decía, Jackie, deja de regalar tus ideas. Y a él no le importaba. Yo le decía, papi, ¿por qué te dicen que no regales tus ideas? Y él decía, ¿qué más da? Se me van a ocurrir nuevas ideas. O sea, para mi papá había como que una abundancia ilimitada de ideas. Entonces, yo me crié también con una familia donde la generosidad es uno de los valores. Entonces, yo lo que les exhorto, sea cual sea el negocio que ustedes estén, de producto físico, producto digital y de servicios, es que sean generosos. Porque eso paga el mejor interés, sobre todo a nivel de marketing, de conversión. Y luego es cómo puedo crecer rápidamente. Déjame explicarle algo. A mí me llamaban el Ferrari. Otro amigo me dijo, dile que te llamen Tesla, que suena más ecológico con el medio ambiente y va igual de rápido. Yo te voy a decir algo. Yo no quería esperar 10 años, ¿ok? Para que mi blog cogiera atracción y mi marca personal comenzara. Yo sabía que tenía que esperar muchos años para lo que yo hoy estoy viviendo. Pero yo me hice esas tres preguntas. Entonces, yo quiero que ahora ustedes, y eso estoy leyendo en YouTube y directamente en Zoom también, yo quiero que ustedes pongan aquí, ¿qué es lo primero? ¿Cómo tú te puedes diferenciar? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Escríbanlo. No tienen que escribirlo en el chat si no quieren. Luego quiero que se hagan otra pregunta. ¿Cómo van a servir gratis? Servir gratis, pues, imagínate, yo estaba en Nueva York y una chica vendía ropa y yo le dije, ¿por qué no te haces un curso de asesoría de imagen? O sea, porque es que no hay nada más hermoso que poder asesorar a tus clientes con fundamentos para que compren, y van a comprar más, ¿eh? Si te compraba un vestido, ahora te van a comprar cinco fácilmente. ¿Cómo puedo crecer rápidamente? Yo necesito que todos ustedes, o sea, rápido, es el mismo el tema del dinero. Quien tiene dinero es malo, es arrogante, es una persona egocéntrica. Bueno, pues, pareciera ser que quien quiere algo rápido parece una persona que no quiere pagar el impuesto detrás, que es una persona de atajos. No, yo quiero que cambiemos ese paradigma, dejemos de ser hipócrita. Sí está bien, querer resultados en menos tiempo. Está súper bien, desen el permiso de imaginarse poder conseguir estos resultados de esta forma. ¿OK? Ahora bien, miren aquí cuál fue mi estrategia. Yo comencé a compartir plantillas. Esta fue la estrategia mía de diferenciación. Yo comencé a compartir plantillas gratuitas. Y antes, mi mamá, doña Vilma, que está conectada, hola, mami, era la única que me visitaba con un par de amigas, que tengo un par de amigas de toda la vida también, quizás que veían mi blog, que era como que nos apoyábamos entre las bloggers. Y después Google empezó a mandarme tráfico porque eran los lead magnets. ¿Qué es un lead magnet? Y ya vamos a comenzar aquí práctica, ¿OK? Lo primero que le voy a decir, me voy a poner un poco en modo futuro, ¿vale? A predecir el futuro, que básicamente la única razón por la que voy a afirmar esto es porque yo quiero que ustedes, miren esto, ¿eh? No me crean a mí, no crean a la Vilma Experte en Marketing. Le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes no están viendo un montón de anuncios, en inglés y en español, que les ofrecen que a cambio de que ustedes dejen su teléfono y correo, van a tener un descuento, un PDF, un curso gratis, un webinario, una clase? Entonces, ¿ustedes no han visto que eso está como que más en masivo ahora? ¿Ya ven la atracción? O sea, los datos no mienten. O sea, ojo, no es porque Vilma dijo que los lead magnets, los regalos a cambio de datos personales van a explotar. Escúcheme, miren el sentido común, ¿OK? Miren el sentido común. Yo a todos les voy a demostrar. Entonces, ¿cómo ustedes van a hacer algo? Porque yo necesito que ya piensen ideas en este entrenamiento. Lo primero que tiene que ser una ganancia rápido. O sea, algo fácil de digerir. Si yo te ofrezco a ti, bájate gratis un libro de 100 páginas. Tú no te lo vas a leer. Lo vas a guardar en una carpeta que nunca más la vas a abrir. Pero te vas a sentir bien porque lo tienes, ¿vale? Tendrías que poderlo vender. Aquí es donde viene el error. La mayoría de veces lo que tú quieres es que la gente te pague. O sea, yo te voy a pagar con mi teléfono, ¿vale? Que a veces lo ponen mal. O con mi correo. O sea, y tú me quieres dar algo que es una basura, que no tiene valor. ¿Pero de qué estás hablando? No. Entonces, yo te digo, si tú no lo puedes vender. Entonces, miren aquí el precio que yo le sugiero. Si tú no lo puedes vender entre 7 y 10 dólares, no lo lances. Es malo. Lo siento, es mediocre. O sea, no. No. Porque la gente que lo baje igual no son los leads a los que tú puedes procesar. ¿Me entienden? Así de dónde voy. Intenta ofrecer una pequeña solución. Por ejemplo, imagínate que yo fuera una dermatóloga, ¿no? Yo no te puedo, a través de un regalo, curar el acné. Pero yo puedo ayudarte a trabajar uno de los pasos de curar el acné. ¿Me entienden un poquito? Dándote una serie de consejos para que tú en los próximos 7 días te doy una rutina de 7 días para aliviar tu acné. Es decir, en la consulta donde yo te vendo el servicio, yo te remuevo el acné. Pero yo, mientras tanto, en gratis te alivio. Entonces, lo que hemos sufrido de acné sabemos que yo hubiera pagado 7 y 10 dólares porque me aliviaran. Estaba a punto de salir en público, tenía una boda, un evento. No quería tener acné. ¿Me entienden un poquito por dónde vamos? Entonces, ¿qué van a dar ustedes gratis? ¿Qué van a dar? ¿Qué pueden ofrecer gratis para nosotros poderlo tener? Porque esas son preguntas que nosotros no tenemos que hacer. Cuando nosotros vemos en qué regalar puede ser una clase en vivo como esta, puede ser un PDF, puede ser una plantilla, puede ser un quiz, de eso vamos a hablar en un ratico. Porque esto, cuando yo he empezado a dar, a servir, a diferenciarme, es lo que yo me ha hecho poderme, enfocar en cumplir un hito tras hito. Ahí me ven. Yo abrí mi blog, como me hice las preguntas, recuérdense las preguntas, cómo me diferencio, cómo sirvo gratis, cómo puedo crecer rápidamente. Ese premio que ustedes ven ahí, yo no gané el premio al mejor blog de marketing. Yo no lo gané. Pero yo gané el premio al blog más votado. O sea, al blog más votado entre todos. Y había blogs de youtubers. O sea, eso que te demuestra, que servir paga el mejor rendimiento. Ser generoso es muy bueno. Y aquí, cuando ya nosotros fuimos pasando de dejar España, venir a Estados Unidos, y bueno, si tú crees que ser marketer no es una buena profesión, no da una buena remuneración, no es algo importante, yo te voy a decir algo. En el 2016, yo era un 10% la marketer que yo soy hoy en día. Y a mí el gobierno de Estados Unidos me dio la residencia americana para mí y mi marido, ¿vale? Para vivir aquí legalmente y construir mi vida porque yo era marketer. O sea, mi caso era, ella es especialista en marketing digital para pequeñas empresas de habla hispana. O sea, tú imagínate, el gobierno, ¿me entiende? Y luego me hice ciudadana este año. Yo literalmente estoy viviendo el sueño americano del que tanto habla. Entonces, yo soy una marketer orgullosa del 2009. Ha habido una evolución gracias al marketing. A mí nadie me enseñó a ser una emprendedora en serie. Nadie me enseñó a adquirir empresas dentro del grupo. Nadie me enseñó a montar empresas. No, yo soy marketer. Y gracias a ser marketer, yo podía construir grandes cosas una y otra vez. Pero, ¿cómo yo crecí con el rápido que no tiene nada de malo? Quiero que entiendan que rápido no es malo, ¿vale? Bueno, hay mucha gente que habla de, ay, es que la competencia, ay, es que yo no tengo tiempo, es que necesito mucho dinero, ay, es que yo soy muy joven o muy mayor. Mira, cero excusa. Aquí hay gente de 13 y 14 años que yo estoy viendo que reconozco y estoy viendo personas también entre 65 y 75 conectadas. No hay edad para ser un buen marketer. Entiéndalo. No hay edad para desarrollar habilidades nuevas y tener conocimiento nuevo. No importa. Yo he podido construir un grupo de empresas gracias al marketing, ¿OK? Gracias a ser marketer. Míralo ahí. Todo nació de mi marca personal. Tenemos softwares, tenemos agencias, tenemos la firme consultoría, tenemos en educación, que, inclusive, muchos de ustedes no lo saben, nosotros nos acaban de otorgar el mes pasado la licencia educativa del estado de Florida para tener nuestra propia universidad. Así que prepárense, porque en unas semanas van a ver el lanzamiento de esta universidad en línea para servir a todo el mundo que hable español. Comenzamos con tres carreras. Señores, cuando yo les digo que estoy en serio con la educación, vamos all in. O sea, nosotros llevamos trabajando 18 meses en ese proyecto, mi esposo, con unos socios, con consultores, pagando un montón. Y ahora ya no solamente vamos a hacer la escuela convierte más, el instituto convierte más, sino también vamos a tener una universidad, American Business College, apunten ese nombre, a través del cual vamos a poderle seguir sirviendo, educando y entrenando a los futuros líderes, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!